Maestro, yo le preguntaría dónde saca usted tanta inspiración, porque son muchas, muchas, muchísimas canciones y todas con éxito. ¿Cómo lo hace usted? Bueno, esto es una cosa que lo da Dios. Entonces Dios hace así de pronto, este va a hacer canciones, este no. Y a mí me tocó señalar algo con el dedo. ¿Y usted como extremeño, cómo es que le canta también Andalucía? Porque me siento también muy andaluz. Yo hice la carrera de músico en Sevilla. Y siempre o casi siempre está en Sevilla. Y esta otra pregunta que le haría, que le hago de hecho, es ¿por qué su pupila predilecta a Ana del Río? Pues porque a la vista está. Canta muy bien, es muy guapa y tiene un excelente porvenir. Lo ha dicho el maestro Solano. Escuchemos a Ana del Río con ese otro tema. Serranito, o Serrano, 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 Serrano te quiero. Pues adelante. Yo no soñé con tesoro, porque tesoro yo no lo quiero. Con tu querer me conformo, si es un querer verdadero. Mírame bien a los dos, que siempre dicen verbal, mira que quieren decirte, que te quiero de verdad. Ay, no quiero caudales, ni el oro del mundo, ni quiero la luna si tú me la das. Quiero tu cariño, te quiero a ti solo, sin plata, sin luna, ni estrella, ni nada. Ay, que me saben los labios, a miel y romero, cada vez que te digo, Serrano, te quiero. Ay, que me saben los labios, a venta y a sal, cada vez que tu nombre se me abre en ellos. Ay, que me dicen los labios, a mi cabrón, te quiero. Yo soy feliz, te quiero, ven a ofrecerme la vida, y en ella solo un querer. Ven, 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 ven que te espero y te espero, igual que ayer te esperé. Ay, yo con tus caricias y tu alegría, me sobran riqueza y felicidad, soy dueña del mundo, teniéndote estérica, sin plata, sin luna, ni estrella, ni nada. Ay, que me saben los labios, a miel y romero, cada vez que te digo, Hermida, te quiero. Ay, que me saben los labios, a venta y a sal, cada vez que tu nombre se me abre en ellos. Y yo, como un cantante... Mucho gracia, Hermina. Gracias, Hermina. Gracias, a mi abracio. Gracias. Cantando a la Serrano. Creíente de Villanueva, del Río y Minas, que no es poco, Sevilla. Cuatro años cantando y su primera EP pues con música y con temas del maestro Serrano Pero de todas maneras quizás la pregunta sería ¿Parece cada vez más difícil o no lo es adentrarse en ese mundo de la canción española? El mundo de la canción española es difícil Es muy difícil porque el tema que hacemos nosotros es difícil Pero aparte de todo yo creo que es difícil todo... Todo lo que sea trabajar Porque los trabajos están difíciles para todo el mundo Y como esto es cosa de arte, el arte siempre es más complicado Y eso se cuesta más trabajo Arte, voz y belleza Ana del Río Quizás pasemos a ese tema especial diferente